Resumen cortito, concentrado de cómo va el COVID en nuestro país. Hasta el día 4 de abril, revisamos todo para que estés enterado. Mi nombre es Marco Loremola, muchísimas gracias por estar aquí y empezamos. Vamos a iniciar concentrándonos en este gráfico. Las barras amarillas, la cantidad de pruebas, promedio que se han tomado cada mes en miles de cualquier tipo. Las pruebas rápidas, las antígenas y por supuesto las moleculares. Esta línea blanca que está acá es el promedio de pruebas que se han tomado entre todos esos meses, 39.000. El último mes de marzo se han tomado 45.000. Y considerando que solamente han sido antígenas y moleculares, ¿cuál es tu conclusión? ¿Tú qué dices? ¿Tú solo o con quien estés en tu casa? Sí, opina igual. ¿Mes de marzo? Aprobado. Ahora, la línea azul, que recordemos que es el porcentaje de positividad. El resultado de las pruebas, pero específicamente la prueba molecular. La que encuentra el virus. Lleva cerrado en 3% el mes de marzo. El mes anterior fue 17%. Acá en el azul puedes ver todos los valores. Ahí tú, ¿qué puedes concluir? Vamos con data sin ADEF. Fallecido por toda causa en nuestro país. Informamos semana 106. 2.694 fallecimientos. Estamos actualmente por debajo al menor nivel de fallecimientos entre la primera y segunda ola. Por debajo. Y desde que llegó el COVID a nuestro país, el promedio semanal ha sido 4.500 aproximadamente. ¿Qué podemos concluir? En el área de salud, ¿qué significa este 1, 2? 1, 2. 1, 2. Primera y segunda ola. El mayor valor de hospitalizados promedio por semana fue 14.000. En la segunda ola fue 15.000. Actualmente estamos en 1.293 y bajando. Nueve semanas bajando. En el caso de pacientes de cama UCI, la primera ola tuvimos 1.500 promedio semanal. En la segunda, 2.700. Actualmente estamos en 455. Menor al valor de la semana pasada. Y seis semanas reduciéndose. En el caso del porcentaje de ocupación, 28%. 72% disponible para cualquiera en el Perú que lo necesite. En buena hora. La tendencia de hospitalizados y de pacientes de cama UCI, a la baja. ¿Tú qué piensas? Haz tu comparativo. Vámonos al versus. Versus recordemos en una misma semana los que ingresan al hospital versus los que salen del hospital de alta a sus casas. Aquí no vamos a considerar las olas, sino el menor y el mayor valor. Para que tenga más sentido la comparación. En el peor momento en la historia del COVID, 11%. Entraban 100, salían 11. En el mejor momento, 195. 95%. Entraban 100, salían 195. Actualmente estamos cerrando hasta el 4 de abril en 91%. Ahí, eso. ¿Qué estás pensando? Comenta. Algo que me llama mucho la atención. La mayoría de personas que estoy viendo últimamente en la calle o personas que conozco, piensan que ya no hay fallecimientos. En fallecimientos. Terminando la primera ola, llegamos lo más bajo, 47 fallecimientos diarios. Terminando la segunda ola, lo más bajo, llegamos a 24 fallecimientos diarios. Actualmente cerrando la tercera, estamos en 29. Ocho semanas descendiendo, pero aún 29. No se ha ido. ¡Aún está! Tenemos el promedio de contagiados diarios que encontramos en la semana 106. Y es un valor menor al promedio de contagiados diarios de la semana anterior. La proporción entre pruebas y cantidad de gente que estamos encontrando contagiadas, cada vez en esas pruebas se encuentran menos personas contagiadas. Desde hace más de 9 semanas. ¿Y cómo vamos con el tema del vacunómetro? Porcentaje respecto a la población del Perú que han recibido una dosis, 86%. Acercándonos ya a los 29 millones. Personas que han recibido sus dos dosis, 78% de la población del Perú. Incluyendo todos, 26 millones y un poquito más. Personas que han recibido sus tres dosis, 40% de cada 5 peruanos que ves en la calle, 2 tienen sus tres dosis encima. Por eso estamos dando pelea. Tremenda pelea. 13 millones y un poquito más. Y ya se abrió la cuarta dosis. ¿Cuánto vamos? 2000. Recién empezado la semana pasada. Desde el día 31 de marzo. ¿Qué conclusión tienes aquí? Considerando además que la vacunación en niños de 5 a 11 años va a un 60% con una dosis y a un 37% con dos dosis. Específicamente para este grupo etario. Si no quieres comentar pero te parece bien, comparte, pon un like, síguenos, un clic. Y esta flechita es porque lamentablemente la velocidad de vacunación está disminuyendo. Pero eso hablaremos en el siguiente video. Y si estás esperando que diga algo de esto o de esto, tan solo espero que no perjudique la ida de nuestros niños a su colegio y tampoco, por supuesto, proceso de vacunación. Todas las personas que tienen que ir al hospital por COVID o por lo que sea, además de esas imágenes y muchas que todos hemos visto hoy, el tema es sumamente complicado. Esperemos que se solucione a la brevedad. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el día miércoles donde hacemos un video adicional específicamente para los suscriptores premium adicional. Muchísimas gracias y chau.